El plazo se abrirá el próximo 15 de septiembre y se cerrará el 28 de octubre. Por lo tanto, hay días también para que los interesados puedan preparar la documentación que la directora explicará. Un primer plazo, como digo, 15 de septiembre, 28 de octubre, pero para facilitar la incorporación de nuevos beneficiarios, abriremos un nuevo plazo el año que viene, en 2023, desde el 1 de marzo hasta el 28 de abril. Y, además, está prevista la posibilidad de abrir un nuevo plazo con posterioridad si las solicitudes que hayamos recibido y hayamos resuelto no agotan ese crédito del que disponemos. Los interesados tienen que acreditar que cuentan con una fuente regular de ingresos que les reporte unas rentas anuales iguales o inferiores a tres veces el IPREM, a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, bien por tener un empleo por cuenta propia o ajena o bien por disponer de una prestación social o cualquier otro supuesto. El bono alquiler joven tiene en cuenta la dinámica de los jóvenes, tiene en cuenta la movilidad por motivos laborales de los jóvenes o por motivos de estudio y por eso se puede mantener el derecho a la percepción de la subvención cuando se produzca, dentro de este periodo subvencionable de los 24 meses, el cambio de domicilio. Es decir, aunque se cambie de domicilio, tanto dentro de la comunidad autónoma de Aragón, de ir de un municipio a otro, como incluso a un municipio ubicado en otra comunidad autónoma.